Esa es la pregunta que tenemos para hoy. Vamos a esperar que en el camino los amigos televidentes nos hagan el feedback, nos digan qué piensan, qué opinan de esta cuestión. Bueno, señores, hay muchas noticias, ha habido muchas noticias que de alguna manera impactan ese tema del impuesto, aun cuando es un impuesto muy bajo, según lo que ha planteado el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Eligio Jaques, que tengo la impresión que lo van a sacar picoteado de ahí, si sigue por ese camino, porque ya no es solamente este tema de los impuestos del 0,01 a las remesas, que es un tema muy sensitivo y que él ha planteado, según dice él ahora en un tuit que acabo de ver muy temprano en la mañana, Eligio Jaques se defendió diciendo que en realidad él encontró eso como una propuesta y que lo hizo pero que no era una idea de él. Pero hubo mucha gente que inmediatamente le entró. Pero recuérdense que los dominicanos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, para ser más específicos, se van a esa nación y a ese estado de esa nación a buscar mejores condiciones de vida y comienzan a enviar su dinerito para acá, una para ayudar a la familia y otra para ir acumulando, haciendo una acumulación originaria de capital con la finalidad luego de venir a comprar un apartamento, a comprar una finca, a comprar un solar, a comprar una casa, etc. Y eso son temas muy sensibles, que no pueden tenerse como un tema que se va a dar sí o sí, porque en definitiva sensibiliza mucho. Pues este señor encontró una serie de dominicanos en el exterior, sobre todo en Nueva York, que lo enfrentaron. Y hubo gente que recordó su pasado, su pasado donde alegadamente estuvo ligado a actos de corrupción en el gobierno de don Hipólito Mejía. Entonces, él echó para traer un Twitter esta mañana o ayer en la tarde o esta mañana, yo lo vi esta mañana, donde él dice que ese no era un plan de él, que no era algo que él se inventó, sino que lo encontró ahí y lo dijo. Pero realmente es así. Yo pienso que al gobierno le han impuesto muchos personajes, y eso sí es terrible, le han impuesto muchos personajes, de triste recordación para la República Dominicana y que aparentemente para no crear un sisma dentro del partido, dentro del partido de gobierno, que se iba a reflejar en el gobierno, el presidente aparentemente ha aceptado nombrar a Díaz Morfa, a este muchacho Eligio Jaque, a este hombre Marte Martínez, y todo es gente, a excepción de Díaz Morfa, del que creo que no hay ningún cuento, pero de los otros dos que he mencionado, sí hay varios cuentos, varias historias. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a aprovechar para saludar a Francis Rodríguez, que ya está con nosotros. Buenos días, amados, buenos días, amables televidentes, agradeciéndole a Dios la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia, precisamente para entender estas cosas que tú mencionas. Gracias a todos porque siempre ven nuestro programa y nos dicen en las calles que le gusta. Muchas bendiciones para todos. Bien, cómo no. Bueno, y continuando con el contenido del programa de mañana, investigarán abultamiento a una de las nóminas del gobierno. El gobierno informó que abrirá una investigación respecto a la denuncia del abultamiento de la nómina de la Comisión de Desarrollo Provincial, la cual fue llevada a una matrícula de 63 empleados a 648. La vocera del gobierno, Milagros Germán, dijo que hay una investigación en curso y tan pronto tenga la debida respuesta, la dará a conocer. En tanto que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, adelantó que la Comisión de Desarrollo Provincial era una institución que estaba prácticamente amortecida, pero en la presente gestión se le ha asignado una serie de obras obras que estaban a cargo de la entidad liquidadas o de las entidades liquidadas. Peralta se comprometió a ofrecer las informaciones una vez hayan completado la investigación. Según la denuncia, la nómina de la institución pasó de 2 millones de pesos a 28 millones de pesos, lo cual será explicado más adelante por el gobierno. Recordamos que el Senado aprobó el proyecto de ley para legalizar la existencia material de los distintos viceministros dependientes de la autoridad superior de los ministerios que conforman la administración pública. Francis. Bueno, yo he dicho en ocasiones que el gobierno del PRM, Luis Abinader, en su gobierno ha llegado con el concurso de todo un país, porque no solamente fueron perremeístas los que votaron por Luis, sino votantes de todo el litoral nacional y que no todos estaban votando por un cargo en el Estado. Ahora, no llegó con la cantidad de gente que tradicionalmente había llegado el partido de oposición y donde ocupaban cargos todos. En este caso, no sé a qué se debe que una entidad que es muy técnica, porque se crea a raíz de la ley de planificación y desarrollo del país, y que los municipios tienen que ver con parte de esta infraestructura que lo da una ley. Pasar de la cantidad que se manejaba a una cantidad que significa el mil por ciento, el mil y algo por ciento, lo estábamos calculando, es una cuestión que debe poner atención el presidente, porque dicta mucho de lo que es el plan que él ha diseñado y que está desarrollando, y que nosotros, en lo particular, hemos, en cierta forma, apoyado en mis comentarios y en mis posiciones que no necesario recordarlo, pero sí advertir que en condiciones como esta, donde se demuestra un exceso por parte de quienes se están dirigiendo esas carteras o esas direcciones, que no solamente es el aumento en persona, es también el aumento en salarios, salarios que van de 45 a 50 mil pesos, y que ya se ha demostrado en un informe de Alicia Ortega que muchos de ellos aún no han rendido una labor y aunque han cobrado y han sido sinceros, no saben cuál es su función. ahí hay que poner la atención porque esos son desmanes o situaciones que mal, hacen ver mal al gobierno y yo sé que la investigación arrojará realidades en las cuales el gobierno tendrá que rediseñar el plan de empleos que tiene para su militancia, porque así como lo han atacado de que están en espera, en espera, en espera, entonces estos se han desbordado en las cantidades que han de ocupar y para los fines porque toda función en el Estado tiene una planificación y se tiene un estatus del empleado que se requiere incluyendo los perfiles, especialidades, tecnicismo que son las cosas que debe de buscar un Estado moderno, pero partiendo de una situación de ocupación o de buscarle ocupación a militantes porque participaron en campaña y esto, no deben permitir que se den estos escándalos y que yo vuelvo y repito, es bueno que sea principio de un inicio de gobierno para poder ajustar estas cosas, pero que se ajusten, que se ajusten porque sería como repartir un botín y era lo que criticábamos en el pasado, así no, entonces nosotros tenemos necesariamente, esto salta a la vista y no podemos callar y sé que Luis Sabinader no es ese tipo de persona porque no es de esa gama de políticos tradicionales que usan el Estado para ya ustedes saben qué, entonces esto esperamos que llegue a un término en el que la población así como se alarmó o nos estamos alarmando, así veamos la corrección en este sentido porque hablaría muy mal de quien está intentando llevar el país con un nuevo orden y por eso le ha denominado el gobierno del cambio. Bueno, mira, este, yo, yo pienso que los que están gobernando actualmente el país no vinieron de Marte, no vinieron de ningún otro lugar que no fuera de Suecia, exactamente, y recuerdo que en una ocasión en medio de la campaña en medio de un inusual acto de sinceridad el expresidente Danilo Medina dijo que la deshonestidad era parte de la idiosincrasia del pueblo dominicano y él no está muy equivocado, él que anduvo el país en aprestos políticos de campaña pero también lo anduvo como funcionario de alta jerarquía de los gobiernos de Leonel Fernández sabe que el gen de la deshonestidad nos acompaña lamentablemente pero además hay otro elemento y es que el partido revolucionario moderno trae trae consigo el gen del partido revolucionario dominicano y ya sabemos cómo gobernó el PRD en las veces que le ha tocado gobernar y cómo se benefició durante los gobiernos de Danilo por el pacto el acuerdo que se hizo con el señor Vargas Maldonado ahora bien si te compro la idea de que toda toda la connotación que ha dado el presidente Abinader Corona don Luis Abinader ha sido de querer que esas cosas cambien y pero la lucha va a ser dura la lucha va a ser difícil porque los perremeístas tienen sus corruptos allá adentro de hecho también Luis Abinader tiene un handicap y es el tema de que le han impuesto una serie de gente de un litoral que no es el mejor y que además gente que tiene su historia como yo decía antes de comenzar este tema gente que ha sido por ejemplo el caso de Jaime Marte Martínez nunca debió designarse en una función pública porque el descaro mayor que puede haber que pudo haber hecho un jefe de la policía fue lo que pasó con los 50 y tantos vehículos de lujo que se perdieron y que luego fueron encontrados en manos de sus familiares y de él 50 y pico de vehículos o sea pero no solamente eso el tema de los 100 pesos que cada que cada mes tenía que pagar cada policía de este país estamos hablando de millones de pesos mensuales mira yo no recordaba eso si tenía que dar 100 pesos y a mí me dijo un policía amigo 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 porque lo he tenido cerca durante muchos años que para él cambiar su viejo revólver 38 enriquillo patemulo por una pistola decente tuvo que dar 2000 pesos es como prácticamente vendiéndole un arma de fuego que no es de él era para cambiarlo porque seguía siendo propiedad del estado dominicano y se la confiaban en calidad de policía o sea cuando usted usted ve que se llegó a esos niveles con tu propia gente con la gente con la que tú porque él no viene de academia Jaime Marte es un policía que comenzó como raso entonces óigame y está ahí designado en una función de alguna manera que es un poco importante entonces se le va a ser difícil porque ese gen está en el PRM suerte que el el presidente tiene una visión muy clara de lo que debe ser la transparencia en el uso de los fondos públicos la transparencia en el gobierno y está trabajando en ello por eso yo decía en un comentario aquí creo que fue el miércoles recién pasado que es correcto que el presidente actúe inmediatamente haya una denuncia porque él no puede permitir que su gobierno se vea envuelto en una vorágine que una mala decisión de un funcionario designado por él donde él escribió un decreto o mandó a escribir un decreto pero lo firmó y luego se diga que ese es un bandido un sinvergüenza un esto un aquello un lo otro tiene necesariamente que actuar para que la gente sepa para mandar el mensaje de que yo no tolero ese tipo de cosas y si es así la lucha va a ser ardua pero al final de todo quizás al final de los cuatro años nosotros podemos tener otra visión podemos haber o por lo menos comenzar otra visión de lo que es el manejo de los fondos públicos la idea de que todo el que maneja fondos públicos tiene que estar sometido a un mayor escarceo no solamente del estado sino de la sociedad que de hecho la sociedad tiene una participación importante así lo indica la ley como principal veedor de la acción del que está gobernando exactamente usted se compró un mercedes-ben usted tiene que explicar de donde sacó los cuartos para comprar un mercedes-ben que siempre anduvo en cannes exacto exacto porque esas son de las cosas que hace le sacó le sacó a los sonatas yo pensaba que iba a decir un sonata bueno y también hay muchos que llegaron en sonatas y andan en jipeta yo lo he visto entonces y otro otro tema otro tema no es y hago la aclaración no es por sino por el precio por el precio otra cosa es el hecho de que noto que hay una una disparidad en el tema de las informaciones pienso que el sistema de información del gobierno tiene que revisarse por ejemplo ahí veo esa dicotomía entre la vocera Milagros Germán y el consultor jurídico del poder ejecutivo el paralegal yo no sé para qué le pusieron a ese señor ahí no que precisamente la gestión jurídica de de un individuo a un presidente es revisarle y asegurarle protección jurídica todos los actos de la vida del estado pero me parece me parece inadecuado que cuando la vocera hable un funcionario de la talla del consultor jurídico le enmiende la plana porque ella habló y dijo que se estaba investigando que el asunto el asunto el asunto este de los sueldos de de pro de pro desarrollo de la provincial se estaba que se estaba investigando que había una investigación que inmediatamente se tuviera información inmediatamente el consultor ejecutivo sale diciendo no lo que pasa es que eso estaba nati muerto y desde que nosotros llegamos lo revivimos y hemos pasado de 28 empleados a 600 y pico eso es lo pero olvidando que hay una investigación periodística que ha demostrado que ha demostrado que personas que supuestamente que supuestamente son empleados de esa entidad no están cobrando debió callarse debió callarse entonces yo pienso que yo pienso que Luis Abinader tiene que jalarle los moños a su funcionariato a su equipo a su equipo de funcionarios para que cuando hable la vocera esa es la opinión del gobierno central de la cabeza que es él y que más nadie tenga derecho a hablar a hablar contrario a lo que dice ella porque tiene que cuidar la imagen tiene que cuidar la imagen es como aquí lo que está pasando aquí en Macorís que lamentablemente el ayuntamiento toma muchísimas decisiones y nosotros no nos enteramos mi querido amigo David se está perdiendo en eso David Díaz no está dándole seguimiento a las acciones o no lo están dejando darle seguimiento una de dos porque yo conozco muy bien a David a David Sito y David David Emilio es un muchacho de muchas condiciones muchas condiciones honesto honrado dedicado a su asunto un hombre que si tú lo contratas para hacer una labor te la hace aunque truene llueve o venter por eso me encuentro extraño porque es probable que no estés recibiendo a tiempo o le estén poniendo traba pero realmente David tiene que sacudirse y si es así decirlo sin miedo mira me están poniendo traba para hacer mi trabajo por eso ustedes no se están enterando de lo que está pasando en el ayuntamiento le hago el reclamo a mi hermano David Emilio Díaz para que se sacuda y le voy a decir porque es una recomendación importante para la alcaldía que necesita proyectar sus buenas acciones así es no puede ser también que se la dejen al alcalde señores nosotros nos pasamos meses criticando los semáforos hubo una cantidad de semáforos que se compraron y comenzaron a poner si uno lo veía pero nadie dijo nada entonces a nosotros debieron habernos dicho como medio y como un medio que atacó el tema de los semáforos debieron habernos dicho mira se compraron 60 creo que fueron 60 60 semáforos y se están colocando aquí y allí y se va bueno mira el asunto se está cambiando pero no lo han dicho me consta también que he tenido que hacer algunas gestiones legales ante el ayuntamiento y hay parte de los de las tapas de inbornales que desaprensivo han robado y han dejado abiertos esos inbornales y han causado hasta muerte hemos perdido a amigos y que son han sido empresarios importantes por un inbornal por un hoyo de inbornal y tengo que decir otra cosa y te voy a decir esto ya se compró y vi que estaban en el patio ok mira esas tapas hay que decirle otra cosa es la primera vez en mi vida que un funcionario del ayuntamiento llama al 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 a la gente para decirle mira tú tienes un asunto pendiente aquí ven a resolverlo no sé si es porque hace falta el impuesto pero está en eso ah bueno si mira tú tienes un caso aquí pendiente que no ha terminado te falta tal cosa ven para que lo resuelva nunca te nunca te ha llamado nadie para decirte me consta también así que porque precisamente hoy vamos a depositar algo que faltaba sobre todo en catástrofe exactamente una muchacha y Ramón tiene un equipo de jóvenes claro entonces que están dando los resultados eso hay que explotarlo saludos a Yanet y eso hay que explotarlo y a Ramón y a las demás muchachas y el joven de agrimensor que están ahí la verdad que eso es lo que se necesita no una retranca en el servicio público municipal es todo lo contrario que está pasando señores la pregunta del día ¿cómo califica usted el manejo que ha tenido el gobierno en el sector económico de la República Dominicana? háganos el feedback 829-451-3380 leą